¿Sentís Moria que el ambiente te dejó de lado con este tema? Yo no siento que nadie me deja de lado, cada vez estoy más alta, me como un hongo y estoy cada vez más alta me como unas flores y te escupo fuego, ¿de qué me hablan? ¿de qué me hablan chicos? ¿por qué no se ubican? Esta sí que fracasa en todo, la Donkey Kong Country que empezó en la 90 después que yo ¿Quién no conoce la Donkey Kong Country? Esa gorda, sin afeitarse, depilate mi vida, por favor, no tenés brillantez mental Sí, sí, Moria, Super Moria, estuve en Nintendo, ¿qué me importa? Yo estuve en Nintendo, estoy en la Playstation, sigo vigente Me juegan Millenials, me juegan Baby Boomers, me juegan todo tipo de gente, Centennials Estoy en 8K, en 120 Hz, 3D, realidad virtual Salto, turun, 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 te rompo los ladrillos con la cabeza y te saco monedas de los ladrillos ¿Quién hace eso? Mi vida, nadie Soy la primer plomero verde del mundo ¿Quién puede decir eso? Nadie más que yo Porque se me ocurre a mí, porque yo tengo mente brillante, como siempre tengo un efecto fósforo disparador Y estas otras mamarrachos, ridículas y brillantez ¿La Mortal Kombat? Bueno, ok, tenés que reír a Mortal Kombat Pero pensaste en los 90, cuando yo ya estaba consagrada, mi vida Ok, amén Dragon Ball Z, mi amiga, adorada de mi corazón, que le mando un beso, mi vida No, ya saben de quién hablo Silvina Koopa Silvina Koopa, te voy a decir ahora Escuchame una cosa, mi amor, cara de cocodrilo, cuerpo de tortuga ¿Quién sos? ¿Vos estás conmigo? ¿Vos te colgaste de mi juego? ¿Quién era el juego? ¿De quién era el juego, mi amor? Super Moria era No eras el Koopa y sus enemigas Super Moria, bro, mi amor Así que ubicaste tu palmera, mi vida Yo te vengo saltando de la lava Te vengo saltando de la lava yendo a rescatar a esa princesita Karina Que ya debe estar retirándose urgente Porque de princesita no tiene nada No, pero yo creo que hay otro tema Te juro Escuchame una cosa Silvina Koopa Silvina Koopa Vos no te cuelgaste de mi fama Porque primero que no te da el piné para colgarte de mi fama Segundo que yo tengo brillantez mental y soy buena gente A mí me juegan en todos lados, me conoce todo el mundo Yo te voy del 8 bits al 8K No me jodan a mí Yo me meto en la cañería Te saco toda la mierda afuera yo y después me voy al cielo Me subo una nube y te saco toda la mierda Y vos quedas expuesta Yo sigo siendo Super Mario Bros Divina Tan tanto Tan 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 Tan